Hola amigos, ¿qué tal? Para los que no me conocéis soy Svieta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar 3 recetas de aperitivos absolutamente maravillosos y diferentes. Con unos sabores muy logrados. Pero saben lo mejor, que las 3 recetas se hacen con ingredientes muy económicos, muy asequibles y como resultado final se obtiene auténtica maravilla. Pero antes de empezar con el vídeo me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal, suscríbanse por favor. Sobre todo si os interesan recetas diferentes, trabajadas y ricas. Con rallador de agujero pequeño rallamos la zanahoria. En una sartén echamos aceite y también unos 10 g de mantequilla. La mantequilla es sólo para aromatizar. Y añadimos a la sartén la zanahoria. Estofamos la zanahoria unos 10-15 minutos. De vez en cuando remuevemos para que la zanahoria no se dore. Dejamos que la zanahoria se enfríe un poco. Separamos las claras de las yemas. Las yemas las añadimos a la zanahoria. Mezclamos la zanahoria con las yemas. Añadimos a las claras un par de pizcas de sal. Y a máxima potencia las batimos hasta picos blandos. He tardado en batirlas unos 3-4 minutos. En 3 secciones integramos las claras con la zanahoria. Efecto. Añadimos la zanahoria. Cuando veáis que ya no quedan los grumos de las claras dejamos de remover. Vertemos la masa en la bandeja forrada con papel para hornear. Y repartimos la masa por toda la fuente. Horneamos unos 13-15 minutos o hasta que veáis que está hecho. Y dejamos que se enfríe unos 10-15 minutos. Cogemos el queso crema y añadimos 1 cucharada de eneldo picado que puedes sustituir con cebollino picado o cualquier otra hierba aromática que te guste. Añadimos 1 diente de ajo pasado por prensa ajos. Y añadimos un poco de pimentón picante pero eso vaya al gusto. Y mezclamos todo muy bien. Sale una crema de untar riquísima. Untamos el bizcocho con la crema. Y lo enrollamos ayudándonos con papel. Lo enrollamos dentro de un film transparente. Y lo guardamos en la nevera al menos 1 hora. Aunque lo ideal sería reposarlo una noche. Cortamos el rollo en rodajas de 1-2 cm. Y servimos. Queda muy tierno. En un recipiente añadimos kefir. Si no tienes kefir lo puedes sustituir con yogur. Un poco diluido con agua. Yogur natural. Sin sabor. Cascamos un huevo. Añadimos una pizca de sal. Una cucharadita de azúcar y removemos muy bien. Tamizamos la harina. La harina que estoy utilizando es harina de trigo normal, la común, la de todo uso. Añadimos un cuarto de cucharadita de bicarbonato sódico y mezclamos todo muy bien. Añadimos un chorrito de aceite y removemos. Ponemos la sartén a fuego medio y la untamos con un poco de aceite. Ponemos la masa en un biberón o en una botella de plástico y hacemos un agujero. Y hacemos los crepes en forma de rejilla. Los cocinamos a fuego medio y una vez se hayan dorado les damos la vuelta. Picamos finamente los palitos de cangrejo y los huevos. picamos finamente el cebollino. Añadimos una pizca de sal y mayonesa al gusto. Cogemos un crepe, ponemos una hojita de lechuga, el relleno, una cucharada y lo envolvemos. Te recomiendo utilizar la lechuga de hoja tierna, tipo batavia. Yo estoy utilizando lechuga romana pero no es la más adecuada para esta receta. Con estas cantidades salen 8 rollitos. Procedamos los champiñones. Cortamos en tiritas pollo. Pollo tiene que estar previamente cocido o asado. Yo por ejemplo estoy utilizando pechuga de pollo asado que me ha quedado. Cortamos finamente la cebolla. Añadimos a la nata fresca una cucharadita de harina y removemos. La nata fresca también es conocida como creme fraiche o nata agria. Que si no la tienes la puedes sustituir con nata para cocinar o crema para cocinar. Echamos los champiñones en una sartén seca. A fuego medio alto los cocinamos hasta que se evapore el agua que suelten. Una vez el agua se ha evaporado añadimos mantequilla. Podéis utilizar aceite si queréis pero yo recomiendo utilizar para este plato la mantequilla ya que cambia muchísimo. Con aceite no queda tan rico. Añadimos la cebolla y cocinamos hasta que la cebolla se dore. Añadimos el pollo y rehogamos. Añadimos la nata. Salpimentamos al gusto. Añadimos un pequeño diente de ajo pasado por la prensa ajos. Se puede servir en una fuente o en moldes individuales. Y por encima espolvoreamos con queso. Antes de servirlo gratinamos. Lo podéis gratinar en el horno o en microondas. Espolvoreamos con algo verde, con cebollín o perejil y servimos. Desde hace años Julien es uno de mis aperitivos preferidos. Me encanta. Amigos, es muy, muy rico. Si lo preparáis tal y como os muestro sin inventarse nada vais a disfrutar mucho. Vuestros invitados estarán encantados con una tapita de Jolien. Vamos con los rollitos. Riquísimos. Las tortitas le dan al relleno un toque maravilloso. El relleno es riquísimo y la verdad que la lechuga le aporta un toque de frescura muy acertado. Lo único que hay que tener en cuenta es que a la hora de comerlos es mejor comerlos con las manos para que no se deshagan. Y bueno, este rollo a mí me parece un auténtico caprichito. El bizcocho sale con un toque dulce que le da la zanahoria y es muy, muy tierno. Tiene una delicadeza impresionante. Y junto con la crema de untar que habíamos preparado, con su toque así ligeramente picante, va muy bien. Es muy tierno. Cuéntame en los comentarios que tal os parecieron las recetas y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.